Hola, ¿qué tal? Soy Abdías Gualdini y les voy a preparar el día de hoy aquí en un famoso sin cesura, una rica ensalada de pepino. Colocamos aquí en este pequeño bowl los pepinos, después tomamos las zanahorias y las colocamos. Bueno, pues les cuento un poco que estudié negocios internacionales, pero pues me dediqué más, ahorita estoy emprendiendo el negocio de la creación de contenido. Y pues bueno, esta rica ensalada también me ha ayudado mucho después del ejercicio como a calmar un poquito el hambre. Ya saben que cuando uno termina de entrenar y así termina uno con mucha hambre. Ahora vamos a colocar lo que es las, para darle un poco de sabor a esta ensalada que es, vamos a colocarle un poco de aceite. Lo revolvemos. Así la ensalada ya sabe muy rica, pero si ustedes quieren darle un toque más, ya ven que los mexicanos tenemos la maña de poner limón a todo, pues también podemos ponerle un poco de limón. Y listo, y la probamos. Muy rica.